Buenas tardes a nuestros queridos seguidores, en este momento nos encontramos reportando al sector del terminal un lamentable accidente de tránsito, en este momento pues la policía como ustedes pueden observar está ya llevándose retenida la motocicleta que se ha suscitado un accidente de tránsito acá, una persona esterida al momento hay una persona que se encuentra en el momento al interior de la ambulancia del cuerpo de bomberos del cantón Paz Cácero entendemos que el accidente fue con otro vehículo, al interior de esta ambulancia se encuentra pues el propietario de la motocicleta y obviamente las pericias están realizando por parte del personal de la policía nacional, entendemos que están al interior de este ciber tratando de pues obtener algún video de cámara de seguridad para ver los hechos que se han dado en este accidente de tránsito que estamos reportando acá del sector del terminal 3. Ustedes pueden ver amigos que a esta hora de la tarde ya el momento que salen los estudiantes pues comienza el tráfico bastante fuerte acá y es en este punto en donde que se ha dado un lamentable accidente de tránsito, ustedes ya pudieron observar la motocicleta al interior de... se va a ser trasladada al interior de la... ¿si puedes dar alguna información? Ya, muy bien. Hay otra paciente que se encuentra en la parte interna de acá de este ciber que están dando soporte al cuerpo de bomberos del cantón Paz Cácero, ustedes pueden observar ahí pues el soporte importante que está dando al cuerpo de bomberos personal de seguridad del ciudadano Paz Cácero, también se encuentra ahí dando soporte pues al joven que está con una herida bastante fuerte en su pierna, no podemos obviamente mostrar las imágenes por el tema de seguridad, pero vimos una herida bastante fuerte en su pierna, está abierta, expuesta a la herida con bastante sangre, el joven está siendo atendido en este momento, ustedes pueden verlo ahí, por el personal del cuerpo de bomberos en este momento. El equipo de seguridad ciudadana también está haciendo el soporte correspondiente a cámaras, ustedes pueden observar ahí. Por favor, los que no hacemos nada aquí tengan la bondad, un poquito mal atrás. Estamos estorbando el... Bueno, los paramédicos se encuentran en este momento al interior de este ciber tratando de brindar un poquito de seguridad. Al momento se encuentra el equipo de la Policía Nacional, el tema de la ambulancia también aquí atendiéndole a una persona al interior de este lugar. Ustedes han podido observar aquí, no podemos acercarnos mucho ya que obviamente entendemos que el joven está pues con una herida expuesta en su pierna, ustedes pueden observarle ahí al equipo del cuerpo de bomberos que se encuentran en este momento dando soporte a la persona accidentada. Bastante lamentable la situación en este momento que estamos observando aquí. Hace pocos minutos se dio un lamentable accidente de tránsito aquí en el sector del terminal terrestre. Ustedes pueden observar que ya se encuentra la policía y los bomberos acá en el punto. Este... Vamos a ver si conversamos un poquito. Sargento, ¿cómo tenga la movilidad preliminarmente? ¿Cómo se encuentra al momento el accidente de tránsito? Al momento se encuentra estable. Los señores paramédicos están dando los primeros auxilios. Descartamos algún inconveniente que estamos. Al momento tenemos que trasladar al hospital a los heridos para que sean valorados por los galés de no turno. Según eso nos indiquen qué mismo pasó. ¿Cuántas personas están heridas? Dos heridas tenemos. Tenemos uno en la ambulancia y uno tenemos aquí en la cabina. El accidente se dio entre dos vehículos, una moto y un... Una moto y un vehículo interprovincial, transporte Zambato. ¿Ya está retenido el vehículo? El vehículo obviamente tiene que ser retenido porque tenemos dos personas heridas. Muchísimas gracias al representante de tránsito que se encuentra acá. También dando soporte a la persona que se encuentra herida. Al momento vemos una herida bastante abierta, expuesta y obviamente presencia de bastante sangre al joven que se encuentra en este momento pues ahí siendo atendido por el equipo del cuerpo de bomberos del Cantón Pastaza. Hay otra persona que está al interior de esta ambulancia, según lo que comenta el representante del cuerpo, perdón, de la Policía Nacional a quien acabamos de entrevistar en este momento, al sargento Puma. Voy a hacer otro acercamiento rápido para que ustedes puedan ver el trabajo que realiza también el equipo de seguridad ciudadana y el equipo del cuerpo de bomberos del Cantón Pastaza tratando de darles soporte correspondiente al joven que está herido. Vamos a ver cómo también sube la moto accidentada al patrullero. Están pidiendo ayuda aquí correspondiente. Ustedes pueden ver ahí está la moto. No se avanza a divisar, perdón, el tema de la placa que ya se ha borrado. Hay una placa que está ahí pero se ve muy poco, ¿no? Es de platas. Vamos a decir que precisamos un poquito, pero esta es la moto que se acaba de accidentar aquí con un vehículo de transporte interprovincial Vato, dice, según lo que comenta el representante de la Policía Nacional acá en este punto de la ciudad, excepto del terminal terrestre. Vamos a ver si es que se puede observar. J.I.218, apenas se puede observar las placas de este vehículo también que fue impactado y obviamente producto de ello aquí en el sector del terminal, justamente en este punto donde se encuentra el cuerpo de bomberos dando soporte a otra persona. Ustedes pueden ver ahí adentro está el otro ciudadano que también está siendo atendido por parte del equipo del cuerpo de bomberos del Cantón Pastaza, ¿no? No hay nada más que informar, creo yo. Vamos a esperar simplemente a que en este momento se encuentre el equipo del cuerpo de bomberos realizando todo el soporte correspondiente al joven. Está con una herida expuesta bastante grande en su pierna. Acá al interior de este sideway que le han abierto un poquito las puertas para que se pueda dar el soporte correspondiente y posteriormente se ha trasladado ya a alguna casa de salud de la localidad, ¿no? Es muy interesante el equipo del cuerpo de bomberos del Cantón Pastaza. Ustedes pueden observar ahí, pues, dando soporte de forma inmediata. El polen está ya con su pie totalmente, pues, y ya vendado. Obviamente para luego ya brindar otro tipo de soporte ya en la ambulancia. Bueno. No sé cuáles son las autoridades que están encargadas de señalar, qué sé yo, las vías, las entradas, poner disco par. Aquí tiene que haber un disco par en esta esquinita, señor. Aquí no hay ninguna señaleta, no hay nada. Ustedes quizá les haya pasado los cuerpos, los carros de bomberos que vienen con la sirena prendida, porque también hay conductores que no respetan. Como ahorita está faltando los carros, esto es desde la punta del semáforo hasta el terminal, entra el terminal que los carros aquí. Aquí tiene que haber una señaleta, tiene que haber un disco par. El señor viene saliendo del terminal dando pasajeros y el señor de la moto. El uno sale, el otro señor va entrando allá y se queda contra la llanta. Le dimos los primeros auxilios hasta que llegaran ustedes, llegaran los señores cuerpos de la ambulancia, ¿entiendes? Pero no sé cuáles son las personas que están encargadas de marcar las vías, las esquinas, qué sé yo, poner un disco par, porque aquí tiene que haber un disco par en toda esta esquinita, porque la accidente fue aquí. Me vuelvo a repetir, a veces vienen los cuerpos, los tanques, el tanquero de bomberos, con la sirena prendida que hay un incendio, pero no se hace presente, porque no se puede, porque los vehículos están parados en fila y los vehículos, el cuerpo, la ambulancia, como el tanque de bomberos, tienen que esperar hasta cuando los señores den la gana y abrirse, y eso no debe ser así. Los señores que están encargados tienen que poner, ya tienen que estas calles que están a faltar, ya tienen que comenzar a señalar, poner lo que es paso cebra, qué sé yo, para que los niños, como ellos, tenemos que cuidarlos, para saber que hay un paso cebra que puedan pasar. Muchísimas gracias. Un testigo que también ha estado pues aquí conversando sobre el tema de la señal ética, están pidiendo señal ética acá en el lugar, ustedes ven al momento llega la ambulancia, ya luego de la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, luego de algunos minutos más, ya cuando está muy avanzado el tema, pero obviamente hay otra persona, por ello pues la ambulancia ha llegado acá también para dar soporte a la segunda persona que se encuentra. Mientras la UNA está siendo atendida al interior, se ha demorado bastante tiempo hasta que llegue el Ministerio de Salud Pública. Vamos a un poquito observar el trabajo que van a realizar ellos, al trasladar al paciente, ya pues a una casa de salud, vamos a escuchar un poquito por aquí. Ya se encuentra por acá un poquito el equipo de emergencia. Están analizando pues ya cómo van, bueno, se vaya dejándole en manos del equipo del Ministerio de Salud Pública, pues para trasladarlo ya a la segunda persona a la ambulancia y se trasladó al hospital. Fuerte, fuerte el accidente. Muy bien, ahí están las dos ambulancias que obviamente están cumpliendo su trabajo de brindarle soporte a las personas que se encuentran heridas aquí al momento y esta es la motocicleta que está ya subida a la patrulla, efectivamente, en la que fue el accidente. Ustedes pueden ver ahí, bueno, no se puede ver en realidad el reflejo de la luz, pero es JL218 esta motocicleta en la que se ha impactado el pobre. Bueno, dos personas, ¿no?, que están siendo en este momento atendidas. Hay una cooperativa de justos y del provincial de Zambato que está siendo detenida en el momento para investigaciones. Eso es todo, amigos, gracias por seguir la señal de Comasánico. Con gusto, como siempre, nos llaman. Nosotros estaremos listos para acudir inmediatamente, pues, a cualquier tema de acá en nuestra ciudad. Lo que sí están pidiendo los moradores y nos han dicho, pues, tras micrófono de los ciudadanos, es que ya es el momento de que en este punto justo aquí se ponga ya la silenética respectiva para evitar estos accidentes de tránsito, para que no se vuelva, pues, ya reiterativo. Ustedes pueden observar las vías, están asfaltadas, están trabajando sobre estas vías, pero ya se está pidiendo de forma urgente señalética acá en el lugar para evitar mayores accidentes de tránsito. Muchas gracias.